La Coyuntura Política La Coyuntura Política Yo quisiera comenzar con la encuesta de Datum, que es la que ha salido, seguramente este fin de semana van a salir más encuestas el domingo. ¿Qué comentario te suscita? ¿Qué comentario te suscita, Sergio, este dato? ¿Qué comentario te suscita, Sergio, este dato? ¿Qué comentario te suscita, Sergio? ¿Qué comentario te suscita, Sergio, este dato? ¿Qué comentario te suscita, Sergio, este dato? ¿Qué comentario te suscita, Sergio, este dato? Bueno, yo creo que esa pregunta, pero también la Coyuntura está muy marcada por el caso Cunga, ¿no es cierto? Porque esa pregunta se refiere, en concreto, me parece directamente, ¿no es cierto? ¿A cómo ha manejado o se refiere a los conflictos? No, en general. ¿Se refiere a los conflictos? Bueno, pero igual, en todo caso, Cunga y Espinar han marcado el último mes, o sea que cuando a la gente le preguntan tiene esos dos casos. Y en los dos casos se da un tema, efectivamente, que Sergio ha tocado, yo, digamos, simplemente como que recordaría, que el sustrato de esta separación de puntos de vista es muy serio en este caso, porque no es solo una diferencia, ponte, de situación económica o de actividad, unos son empresarios, otros son empleados, obreros, sino que en este caso, ambos conflictos tienen que ver con esta tensión entre minería, que es minería con alta tecnología, ¿no es cierto? Donde los actores son empresas que vienen, digamos, que son como actores del mundo global y llegan, aterrizan en zonas muy pobres, campesinas, dedicadas a la agricultura, con una cultura propia y con una experiencia de maltrato por la minería y en general de maltrato histórico. Entonces, esto que... Tanto, digamos, del sector privado como del Estado. Como el Estado. Porque el Estado también, digamos, la imagen del Estado es mala, ¿no? O sea, son donde están los bolsones de mayor pobreza y de mayor pobreza extrema, ¿no? Y donde tú tienes un ambiente, una opinión pública y una experiencia social muy distinta a la de la ciudad. O sea, nosotros estamos aquí en Lima, ¿no? Discutiendo sobre esto y cuando veo, pues, una encuesta de 1200 a nivel nacional, ahí es muy importante el grupo de los que no sabe, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, el porcentaje. Es alto, ¿ah? Es 22%, ¿te das cuenta? Sí, 22%. Con toda la publicidad que esto tiene, 22% no sabe bien. Y el resto, probablemente del 80%, el 60% lo sabe por titulares de los medios. Claro, y ojo, probablemente esta encuesta tenga una muestra principalmente urbana. Principalmente urbana. Principalmente urbana. Exacto. No creo que haya mordido, o si muerdes una mordidita al sector rural, ¿no? Exacto. Acá está midiendo sobre todo opinión urbana, ¿no? Para cerrarme el punto, me parece que Conga y Espinar nos plantean un, nos recuerdan que este país está afrontando el reto de que esas poblaciones rurales, que antes aceptaban como una fatalidad, que venían los de afuera y ponían términos, ya llevan varios años... Diciendo no. Diciendo no. Y sabiendo que en el mundo, también internacional, hay mucha gente que dice, cuidado, hay un problema con el medio ambiente. Cuidado, la pura extracción de materia prima no asegura. Y ahora tenemos la posibilidad que gracias a los medios, tú puedes entrevistar directamente a un campesino cajamarquino junto a la laguna que está en debate. Y tú sabes que, me parece bien importante lo que tú dices, ¿no? Porque eso pasó también con la protesta amazónica, ¿no? Entonces, había muchas quejas que las ONG se meten, que fundan con recursos internacionales, ¿no? Hoy, francamente, es como que si las empresas fueran todas nacionales, ¿no? O sea, las empresas también reciben recursos, ¿no? O sea, de fuera, no veo por qué las ONG no puedan servir, pero al margen, digamos, de recoger fondos del extranjero. Pero al margen de eso, hablamos de que vivimos en un mundo globalizado. Entonces, bueno, mundo globalizado significa no solamente que los sectores urbanos se informan mejor y más de qué pasa en el mundo. También los dirigentes rurales tienen más información de qué pasa en el mundo, ¿no es cierto? O sea, es algo sobre lo que a mí me sorprende cada vez que... Hay como un doble rasero, ¿no? O sea, la globalización vale en determinadas circunstancias y no vale en otras, ¿no? O sea, ¿cómo tú lo ves esto, Sergio? No, sin duda, sin duda. Además, estos temas ambientales cada vez suscitan mayor respaldo y solidaridad. Exacto. Ya no dentro de la frontera, sino a nivel internacional. Entonces, hechos como este son muy visibles en todo el mundo, ¿no? Ahí hay una tensión especial en dónde suceden estos conflictos. Y hay una desconfianza histórica, ¿no? Creo que la relación en Cajamarca del campesinado con Llanacocha es muy mala. No se puede negar. Ha sido muy mala. El contacto con el Estado ha sido muy poco. El Estado no ha estado en esas zonas. En Cajamarca la minería traía un desarrollo importante, seguramente en sectores de las clases medias, en las ciudades. Sí, de hecho. Si uno ha ido después de 5 o 10 años, ve la diferencia, ¿no? Pero en las comunidades no. Entonces, tienen el mismo problema. Bueno, y la desconfianza hacia las autoridades es muy fuerte, ¿no? Siempre se piensa que hay algo detrás, aun cuando no hubiera nada detrás. Yo digo, no lo digo como oficialista, porque yo trato de ser objetivo en mis análisis. Creo que, por ejemplo, no se reconoció que Ollanta paralizó el proyecto, ¿no? En un momento. Ok. No se reconoció que convocó al peritaje internacional y le dijo a Newmont y a Nacucha, oigan, les planteo estas nuevas condiciones, ¿no? Para una nueva minería, hizo su propuesta de nueva minería. Quizás no había sido suficiente, pero la población ya tenía desconfianza. Entonces, en vez de tomarlo como victorias parciales o como un gesto desde la presidencia, era una negativa más fuerte, ¿no? Pero yo no te he pedido eso. Yo te he pedido que no vaya. Eso. Entonces, en situaciones así, el diálogo se hace más difícil. Bueno, también, cerrando eso, ¿no? Estamos ante un dilema gravísimo, pienso yo, ¿no? Y quizá lo positivo es haber nombrado a estos dos religiosos y que cumplan esa labor de facilitación. Porque lo que hemos visto es algo muy importante. Y es que, por primera vez, hay una coincidencia objetiva entre el gobierno nacional y el gobierno regional de Cajamarca. El gobierno nacional envía a dos personas y dice, quiero que estos sean facilitadores. Y el gobierno regional los recibe muy bien. Y dice, qué bien, qué bueno, nos alegramos. Nada más que un acuerdo en un intermediario. Ok, pero no había ningún acuerdo. Entonces, yo creo que estamos ante un momento muy importante porque, mira, evidentemente, en términos de fuerza, está claro que a la mala y por la violencia, el Estado tiene maneras de reprimir a un sector campesino, aún a un costo feroz. Pero ese costo feroz hoy día no solo dañaría muchísimo al gobierno. Eso es un daño para el país en todos los aspectos, en el aspecto económico y en este aspecto de desconfianza y de resentimiento. Y yo te diría que incluso, en términos muy pragmáticos, para la propia minería. Y para la propia industria. Correcto. Para la propia industria. Totalmente de acuerdo. Sería un tremendo costo. Por supuesto. Y los voceros, perdón, de la minería en Cajamarca no han tenido las mejores expresiones. Cada que han salido a dar declaraciones, encienden un poquito más la pradera. Dicen, sí, he escuchado lo que nos ha recomendado el presidente, pero vamos a ver. Creo que esas opiniones no han ayudado tampoco. Sí, eso no fue muy grato, ¿no? Que el presidente se dijera, saludo que la empresa se identifique con las posiciones del gobierno. Y después salen algunos de los principales voceros de la empresa. A decir que sí, pero no. O sea, que quizá vamos a ver. Trataremos. Si quedan dos de las cuatro, ¿no? Entonces, eso crea efectivamente, digamos, eso instala una mayor incertidumbre. Nos vamos a hacer una pausa y retornamos. Por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, en el periodismo escrito, hace investigación, investigación económica y de la buena. Estamos en paradero Perú, conversando con el congresista Sergio Tejá. Y con el doctor, él trabaja, enseña en la Universidad Católica, con el doctor Rolando Ámez. Yo quería preguntarles algo, ¿no? En relación también con encuestas, pero con coyuntura política. Cuando la gente le pregunta a DATU, a los encuestados, ¿quién es el principal responsable de la violencia? Prácticamente es empate en esta encuesta. Es 45, dice que las autoridades regionales, y 44, perdón, el gobierno central. Entonces, es una polarización muy fuerte, ¿no? O sea, hay una percepción muy grande. No creo que sea blanco y negro en estos 44 y 45, pero de hecho es muy marcada, ¿no? Claro, ese dato no es tan levantado en los medios, pero objetivamente es potente, ¿no? Y creo que también está como, se está expresando ahí una opinión que no aparece con la fuerza que debería aparecer en los medios de comunicación. Eso es, me parece. ¿Qué piensas tú, Rolando? Sí, yo creo que además el problema es que si probablemente preguntas en Cajamarca, el resultado probablemente será 70 por no conga y 30 por conga. Me imagino que será algo así. Y si preguntas solo en Lima, el resultado será más para que haya conga de todas maneras. Entonces, ¿no es cierto?, un poco en la línea de lo que estábamos, creo que el reto aquí es que el Perú se reconozca en esta profunda, no solo pluralidad, sino casi como cerrazón de espacios regionales. La política se está regionalizando mucho y yo temo mucho a que los medios de comunicación grandes nos crean un circuito nacional, pero muy limeño, muy fuertemente limeño, que nos hace debatir. Cada vez más limeño. Exacto. Claro, que mira, se expresó muy, pero muy nítido en la campaña electoral. Exacto. O sea, la campaña electoral, todos los medios nacionales, no todos, pero el 90% de los medios nacionales y de los principales estuvieron militantemente en contra de Humala. Humala ganó, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, está pasando que, claro, tú influyes sobre un sector, en especial sobre Lima. Exactamente. Y hay una diferencia entre lo que dicen los medios y lo que piensa la gente. De acuerdo a los medios, Humala debió sacar 20% en la primera vuelta y no 31%. Y el segundo a perder. Y el segundo a perder, debió perder sin duda. No, tan malo, tan malo, me debo perder. Exactamente. Entonces, cuidado aquí con que de nuevo nos ponen una, no solo una agenda, ¿no? Nos ponen como un escenario distorsionado con respecto al escenario real. Claro, el único detalle, a ver si antes, a la opinión Sergio. No, no, simplemente que lo que muestran estas cifras es una polarización muy fuerte y creciente, ¿no? Yo entiendo que si hay actos de represión, ¿no? El primero que se identifica es el Estado. Porque finalmente las fuerzas del orden son el Estado. Pero si hay un porcentaje alto también que dice el gobierno regional y ya no aluda a lo mismo, ¿no? Si no se refiere a la asociación, que si el gobierno agita, si el gobierno es intransigente. O sea, ahí hay una posición hasta más política, ¿no? Que te muestra una polarización entre cómo se está viendo la autoridad regional, cómo se está viendo la autoridad nacional, ¿no? Creo que en ambos casos preocupa, ¿no? Preocupa este nivel de polarización. Y desde el lado del Estado preocupa mucho que se identifique una responsabilidad deliberada, ¿no? Ha sido muy difícil controlar a las fuerzas del orden en Cajamarca. Te lo digo sinceramente, ¿no? Hemos tenido equipos monitoreando el accionar, hemos pedido apoyo de medios de comunicación, de defensoría del pueblo, y en momentos donde bajaba el monitoreo se producía, por ejemplo, cuando patean las ollas, cuando golpean a los estudiantes, cosas de ese tipo. Entonces, ¿qué está pasando, no? Por ahí alguien comentó y dijo, bueno, ¿quién ha manejado la policía en Cajamarca en los últimos 10 años? Probable el Estado Mina, que no es el Estado oficial. Eso es un buen punto. Sí, eso es uno de los puntos, ¿no? A mí me llamó mucho, no me llamó la atención, pero me sorprendió muchísimo. Ustedes vieron seguramente ese insulto del policía a la señora, ¿no? Creo que era una señora. Le dice, ¿por qué nos tratan así? Y él le dice, porque son perros. Y le manda una lisura recordándole a la madre. Terrible, terrible. Y yo cuando oí eso, recordé mucho el informe de la Comisión de la Verdad. Ahí estuvo Rolando. En las recomendaciones hablaban de reformas institucionales a las Fuerzas Armadas. Entonces, tú tenías que formar en derechos humanos, en respeto al otro, en valores humanistas. Lamentablemente creo que no se ha avanzado en ese punto. Más allá de las responsabilidades que nosotros podemos tener y que definitivamente tenemos que afrontar de manera distinta los conflictos, hay un problema en las mismas fuerzas del orden que finalmente también son el pueblo. El pueblo contra el pueblo enfrentándose de manera muy violenta. Y eso debe preocuparnos a todos. Y de alguna manera también expresa la idea que tienen en la cabeza, ¿no? Así como, bueno, todos tenemos ideas cuando nos movilizamos o opinamos, pero que sectores de las fuerzas del orden tengan una opinión así de sectores de la población, sí preocupa, ¿no? Y sectores que no son muy distintos. No, 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 efectivamente que no son muy distintos. ¿Y por qué preocupa? Porque ellos son los que tienen las armas. Y tienen las armas legalmente. Claro. Y con la legitimidad que les del Estado. O sea, que le damos todos finalmente, ¿no es cierto? O sea, por eso la importancia de discutir este asunto. Ahora, ¿tú ves con expectativa el diálogo? Con enorme expectativa. Ya. Porque por lo mismo que estamos conversando, parece que si dejamos las cosas en piloto automático, a lo que vamos es a violencia. Y en esa violencia habrá responsabilidad de ambos actores. Evidentemente la responsabilidad del Estado Nacional es mayor porque tiene más instrumentos de represión. Pero cuando hay un conflicto le toca a ambas partes decidir si quieren guerra, si quieren violencia, o si quieren buscar una salida. Pues mira, un paréntesis a lo que tú estás diciendo. A mí a veces me da la impresión, es una impresión nada más, que cuando se tratan los temas de la violencia social, porque hay violencia social, ¿no es cierto? Es como que inconscientemente, no sé si en todos, pero en muchos peruanos, hay como una especie de hilo conductor con la violencia de sendero. O sea, entonces como que se justifica formas de represión mucho más fácilmente. Es como que se ha instalado en la cultura, no es que no había antes, pero se ha instalado creo que fuertemente en la cultura, y en el sentido común, es un sector de la población que hay que hacer uso de la violencia porque es necesario. Yo creo que todavía como que no hemos logrado producir un corte claro entre lo que es la violencia, digamos, senderista, para ponerle nombre propio, y lo que es la violencia que de hecho a veces se expresa en conflictos sociales, que por más que a veces pueda tener un carácter ilegal, ¿no? Porque bloquean una carretera, porque, no sé, tiran piedras, porque golpean a un policía. Son sustantivamente distintas, ¿no es cierto? Estamos con relatos excluyentes. O sea, lo que decía Sergio, ese policía que insulta a la señora, tiene un relato por el cual el problema son los agitadores, y hay que poner el término duro, los simbiofrutos, ¿no es cierto? Porque cuando insulta a la señora, la insulta porque la señora es una persona andina. Entonces, esta cosa terrible, ¿no es cierto? O como cuando se ha insinuado que en los ataúdes no había nadie. Estaban las señoras enterrando a sus hijos, o a sus esposos. Es algo muy terrible, ¿no? Bueno, pero si quieres, para regresar a lo que fue tu pregunta, primero, porque me parece que estamos conversando ahora en un momento en que todavía es incierto si este comienzo de diálogo va a ser un proceso sostenido que nos va a llevar a, evidentemente, una negociación difícil, porque los puntos de vista son muy opuestos. Pero yo lo que espero y deseo, ¿no es cierto?, como peruano, como analista, como demócrata, de que el gobierno tenga la fuerza de seguir adelante en este camino que ha abierto y que Gregorio Santos asuma la responsabilidad de dirigir la demanda de quizá la mayoría de su región, pero para llegar a un acuerdo, porque Cajamarca no puede ser independiente. No va a haber república independiente de Cajamarca, ¿no es cierto? Entonces, Cajamarca tiene que tener una política en minería, tiene que tener una política en asuntos sociales que sea parte de la política del Perú, o sea, él necesita dialogar. Entonces, si quieres, para mí el punto en concreto es que, ojalá de aquí a 28 de julio, que es una fecha simbólica, ya esté seguro, no el resultado, el resultado va a demorar mucho tiempo, pero esté seguro que tienen que ponerse de acuerdo y que se vayan especificando las cosas y que allí este plan de una nueva minería que planteó el presidente sea la base. Bueno, si uno plantea una política de nueva minería, tienes que poder aplicarla en algún lado. Sería bien preocupante que al final no se pueda aplicar en ningún lado, demostrar que es posible hacer una minería diferente, más responsable ambientalmente, más responsable frente a los trabajadores, frente a la comunidad. Creo que es bien importante el paso que se ha dado con el diálogo. Sí me preocupa que cuando uno está dispuesto a dialogar, está dispuesto a ceder. Creo que es la premisa fundamental. De ambos lados. De ambos lados. O sea, tanto el gobierno nacional como el gobierno regional. Claro. Entonces, tú te sientas y dices, aquí estoy, pero mi posición es tal. Y no haría. Y el otro lado te dice lo mismo. Entonces, ahí vamos a tener un problema. Yo espero que realmente haya voluntad de ceder lo necesario como para llegar a una solución en este tema, independientemente de si se decide que el proyecto va, si no va, si es viable ambientalmente o socialmente, que realmente hay una voluntad de ceder un poco. Porque creo yo que ahí, ojalá, sé que es bien difícil, creo que sabemos que es bien difícil, porque ahí se está abriendo y se estaría mostrando frente al país de que es posible resolver problemas conversando, ¿no es cierto? Claro. Con intereses distintos, con opiniones diferentes. Negociando en circunstancias muy difíciles, muy complicadas. Porque el gobierno nacional va a tener presiones muy fuertes y el gobierno regional también va a tener presiones muy fuertes. O sea, no es que se está negociando en el ritmo, ¿no es cierto? Se está negociando con presiones de todo lado y de todo tipo en ambos sectores. Entonces, es complejísimo, ¿no? Es complejo, ¿no? Y hay varios actores políticos con diferentes juegos políticos, ¿no? Entonces, me parece que entre Gregorio Santos y Saavedra se entra en una especie de espiral donde no encuentran cuándo detenerse. Porque si Santos quiere dar un paso y dice voy a conversar, Saavedra dice, ah, nos está traicionando porque quiere conversar. Entonces se pone más radical y lo obliga a Santos. Incluso Saavedra cuestiona de que esto no es un diálogo y que tampoco vamos a un diálogo, ¿no? No es otra forma, usa una forma. Entonces, a veces lo más fácil para estar de lado de una población molesta es tomar la posición más radical. Ah, por supuesto, es la más sencilla. Es la más sencilla. Entonces, me parece que está en un juego de quién es el más radical que al final no está favoreciendo. Y creo que en este momento deberían dejar eso de lado y ver realmente cuánto pueden ganar ellos como población, cuánto se puede, digamos, consensuar para llevar adelante la mejor salida del conflicto. Yo comparto totalmente contigo, como también de parte del gobierno nacional, creo que debe, me parece, ¿no? Que debe abandonarse la idea de que si no va Conga, se cae toda la inversión minera. Que también me parece que no es cerrada. Es que es cerrada, mejor dicho. Porque Conga puede, no sé si caerse o suspenderse o postergarse. No sé cómo es posibilidad. Pero si tú la amarras y dices, si se cae esto, se caen los 50 mil millones que están detrás, claro, ¿no? Te pones en una posición tan dura que tu capacidad de negociación prácticamente desaparece, ¿no? ¿Cierto? Sí. Y si temes una demanda internacional, la verdad es que la demanda va a ser más fuerte mientras más tiempo pase. Exactamente, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa y retornamos. A mí me gusta leer Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente tres años porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. Bueno, creo que existe consenso entre mucha gente que uno de los grandes problemas que ha tenido este gobierno, el gobierno del presidente Humala, es que la agenda política sea acongado, ¿no? O sea, desde noviembre del año pasado se ha instalado como una roca. Y bueno, salvo algunos paréntesis como este que hubo con... No le quiero llamar sendero porque la verdad esto confunde con el grupo de los hermanos Quisque Palomino, esta banda armada por decirlo, no encuentro una manera adecuada de calificarlas, ¿no? Que están vinculados a los narcos, es más o menos claro. Bueno, salvo ese paréntesis, y de alguna manera también el de Espinar, no sé, no me acuerdo, otro fuerte, Conga se instaló, incluso provocó el cambio de gabinete, el primer cambio de gabinete... Y va a influir mucho sobre el nuevo cambio. Y va a influir muchísimo sobre el nuevo cambio. Entonces, ¿tú qué opinas al respecto, Rolando? O sea, el sentido común te dice, ¿cómo salgo de esto, no es cierto? Porque no puedo seguir gobernando el país pensando y discutiendo solo o principalmente Conga, cuando hay un montón de otros problemas más, por más importante que sea este, ¿no? Exacto. Y además yo te diría, hemos empezado la conversación hablando de encuestas, estoy seguro, porque ha ocurrido a lo largo de los años en otros momentos de crisis y de conflicto, si las encuestas están bien hechas y no se sesgan los titulares, la mayoría de la gente no quiere violencia. Parte del rechazo a los políticos viene porque dice, se pelean todo el tiempo entre ellos, la gente siente que lo importante es que el país se gobierne bien, que sus necesidades se refieren. No, la gente prefere los acuerdos. Exactamente. Entonces yo creo que una política ganadora para el gobierno, digamos, lo que realmente podría levantar más sustantivamente el valor de un mal presidente recupere la imagen, es que el discurso de 28 de julio esté referido justamente a una agenda nacional en donde Conga esté temporalmente, digamos, como encerrado, encapsulado en un marco de debate sobre cómo va a resolverse finalmente, pero encapsulado y con el compromiso de las autoridades regionales de que lo van a hacer. O sea, el señor Santos tiene que pensar que si el arzobispo Trujillo y el padre Garatea encuentran que él no está contribuyendo, ellos pueden decir, me voy porque el señor no contribuye. Y entonces eso lo deslegitima totalmente. Y lo aísla al máximo. O sea, que en ese sentido yo creo que sí ha habido un progreso, por eso es que decía que ha habido un progreso al plantearse... No, no, a mí me parece muy importante, o sea, el haber aceptado las partes. Vamos a conversar. Así es. Me parece muy importante. Pero entonces, para contestar tu punto ahora, si encapsulamos Conga con este mecanismo y con su desarrollo en tres semanas, el discurso, y que conste que me alegra mucho la invitación con Sergio, la juventud en la política es algo que añoramos, que haya más gente de tu edad y de tus condiciones. Gracias. A mí me alegra mucho coincidir con Sergio en que, en efecto, lo que requerimos es que la agenda del país se desconguice, porque los problemas están ahí y sobran, ¿no? Ya basta con lo que digo. Sí. Sí, por supuesto. Creo que hay gran expectativa en 28. Porque mira, Sergio, no sé qué te parece a ti, porque yo creo que la gente tiene como que recuperar esperanzas, ¿no? Y esta encuesta también, aunque ya no lo he querido mencionar, tanto número se aburre, pero hay un sector muy importante de la gente, de los encuestados, que responde que cree que los cambios al final del gobierno del presidente Humala van a ser o muy pocos, ¿no? O ningunos. Y son muy pocos los que piensan que va a haber cambios sustantivos. Ese era el gran mensaje, ¿no es cierto? Sí. Esa era la gran expectativa, ¿no? Bueno, la victoria de Gana Perú generó una expectativa bien interesante, no solamente en los sectores que votaban, ¿no? Si no, la expectativa se fue ampliando en un principio a sectores que habían tenido temor, pero cuando vieron la primera actuación del presidente, digamos, calmado, sin exabruptos, sin temores que tenían de chavismo o otras experiencias, empezaron a generar también mucha expectativa en torno, ¿no? Entonces, en un momento uno conversaba con gente de clase media, que no había estado de acuerdo con la candidatura, que estaba la expectativa de distintas cosas. Algunos, por ejemplo, del tema de la ciencia y la tecnología, otros del tema de reformas más estructurales, de temas laborales. Entonces, creo que eso es lo que se tiene que retomar, ¿no? Estamos a tiempo. Creo que ese es un periodo que se ha dado un poco acelerado, ¿no? Ha sido un primer año muy rápido de muchas situaciones. Y, mire, todos los economistas serios, y en general también la gente que... Digamos, las estrategias y las experiencias de desarrollo apuntan a que el crecimiento peruano va a tener límites clarísimos. Por ejemplo, si no fortalecemos instituciones. Por ejemplo, al margen ya hay que tener mejor infraestructura, por supuesto, aeropuertos, pistas, carreteras, puertos. De acuerdo, eso es imprescindible, ¿no es cierto? Pero si vemos nuestros vecinos y nos comparamos con Chile, por ejemplo, las diferencias institucionales y los déficits institucionales que tenemos nosotros en todo orden de cosas, ¿no? O sea, y por supuesto que en el propio Estado son tremendos. No vamos a poder desarrollar. Y es uno de los grandes problemas que tenemos también, creo yo, para resolver conflictos como este, ¿no? Porque los conflictos como este, como el que tenemos ahora en Cajamarca y tuvimos en Espinar, son producto de la falta de institucionalidad. De la falta de partidos, ya sabemos. Pero es muy grave. Entonces creo que apuntar a consolidar instituciones termina por ser capital para la sostenibilidad de este impulso que estamos teniendo. Y no vas a consolidar instituciones si no lo haces en diálogo entre todas las fuerzas políticas. Porque el punto, si quieres, es que en analista yo diría y que a veces deberíamos poner mucho más en debate, las instituciones clásicas y las políticas, sobre todo, están en una crisis total, con todo respeto y cariño por Sergio, pero el Parlamento está enormemente desprestigiado y los partidos también. Entonces las nuevas instituciones tienen que surgir de esto, de las crisis, de los conflictos, y ahí creo que está el camino. No, y donde más claramente se ve la crisis de representatividad es que cuando hay conflictos hay actores que vienen de fuera de todos los partidos políticos. Son actores, digamos, ajenos al sistema oficial de partidos. Ahí te das cuenta que tus militantes, tus operadores, no están en esos lugares. Claro, pues parte de la consolidación de la institucionalidad del país es el tema de la descentralización. Por ejemplo, ¿me entiendes? Que tiene problemas, por supuesto que tiene, uno no, probablemente decenas de problemas, pero que es crucial porque estás organizando un tipo de Estado, ¿no? Y tienes la posibilidad también de organizar, digamos, ciertas élites políticas regionales que son muy importantes, ¿no? Pero a mí me preocupa mucho esa propuesta que hay en el Congreso de que se baque a los presidentes regionales. Oye, porque quítame esta paja, hasta por razones... Y eso está expresando que los partidos nacionales o la mayoría de los partidos nacionales no tienen ningún interés en los gobiernos regionales porque no están en los gobiernos regionales, porque no están representados en los gobiernos regionales. Es parte de esa crisis de representatividad. Entonces tú, a nivel nacional, están unos partidos y a nivel regional están movimientos locales, movimientos regionales, pero entonces... Que son mucho más representativos de su región. Exacto. Entonces, ¿cómo construyes al mismo tiempo el nivel regional y el nacional? No solo hay que reformar la... Seguramente muchos aspectos de la regionalización, sino muchos aspectos del funcionamiento del gobierno nacional para hacerlo, ¿no es cierto?, y al Congreso más en relación con esa sociedad. Incluso a nivel local te ves con situaciones donde el alcalde gana con 15-20%, ¿no? No hay segunda vuelta, digamos, la votación es muy baja. Y al día siguiente ya empezó el otro a ver la revocatoria, ¿no? Sí, chanta. Entonces tiene situaciones bien delicadas a todos los niveles. Sí, la oposición la tienes inmediatamente, en la noche que terminó, que dieron los resultados. Fíjate, yo estaba recordando hace un minuto y quizá puede ser útil decirlo, ¿no? Creo que, Santiago, que tú fuiste entrevistado para eso. El PNUT hizo un documento, no sé si tú, Sergio, el PNUT hizo un documento que ha presentado recién y que lo hizo precisamente por la victoria de Ollanta Humala sobre escenarios de futuro. Es muy bueno el texto. Es bien interesante el texto. Y el ánimo que tuvieron ellos, es decir, qué interesante, el Perú ha votado por un candidato que tiene una propuesta distinta. Vamos a estudiar si la institucionalidad política y si la economía van a poder ser modificadas de tal manera que haya crecimiento con la revolución. Se centraron allí. Esa es la oportunidad que el presidente Humala no puede perder. Porque el presidente Humala se parece demasiado a Keiko Fujimori, no solo tiene un problema político, sino tiene, pierde lo nuevo que él aportó. Claro, porque hay una cosa clarísima, es que la economía no crea ciudadanos. La economía crea consumidores, crea empresarios, crea mercado, crea lo que tú quieras, pero no crea ciudadanos. Y parte de la institucionalidad es crea ciudadanos, gente con que se sienta con derechos y también con deberes, y con responsabilidades. Y crea un proyecto nacional, construir la nación. Había una frase bien bonita que era afirmar la nación, transformar el Estado, que se le publicaba un comunicado en campaña. Creo que eso es lo irrenunciable, afirmar la nación, transformar el Estado, para este proyecto de inclusión social. Y para los empresarios, tengo otra cita, Michael Porter, este hombre que trajo la Confied como experto en competitividad, dijo algo muy parecido a lo del PNUD. Perú, en estándares económicos, excelente. En estándares sociales, pésimo. Lo dijo él, textualmente, y eso se lo dijo a los empresarios. ¿Qué quiere decir? Que desde muy diversas visiones rigurosas y bien trabajadas, lo que el Perú tiene que encontrar no es la continuación de los 20 años, sino es efectivamente un compromiso serio con el crecimiento, pero un crecimiento con equidad. Y entonces eso es precisamente... Y tú sabes que debería ser además un discurso de alguna manera inclusivo. ¿Por qué? Porque esto que estamos conversando ahora no es pues un asunto de monopolio de la izquierda, ni del nacionalismo. Por eso estoy citando. No, no, es lógico, está muy bien, que efectivamente es un asunto que teóricamente debería interesar a todos, ¿no es cierto? Y por supuesto a los propios empresarios, por supuesto que sí, porque las condiciones de su propio desarrollo como empresa están más garantizadas. Y hasta de su seguridad, ¿no es cierto? Que la sociedad esté más conforme con la situación. Pero siento que todavía hay dificultades, ¿no? Siento que eso no está... Es lo que estamos hablando. Es como que la política es demasiado pragmática, ¿no? Y esto que estamos conversando en el día a día pasa a segundo plano, ¿no? Pasa a segundo plano. No sé qué opinas tú. Sí, sin duda, sin duda. Qué bonito sería un acuerdo entre capital y trabajo tipo socialdemocracia, ¿no? En los países nórdicos que se sientan y dicen ustedes quieren ganar, nosotros queremos ganar. Si los ciudadanos están contentos, van a ganar más. Si los ciudadanos ganan más, va a haber más mercado interno. O por ejemplo, mira, pactos entre el gobierno central, nacional y los gobiernos subnacionales. ¿Me entiendes? O sea, en cuanto a manejo del gasto, en cuanto a prioridades, etc. Me parece que... Por decir, otro ejemplo, ¿no? Que me parece fundamental. Creo que están las oportunidades, ¿no? No se han cerrado. No se han cerrado y tenemos que dar esos pasos. Ahora hay cosas interesantes, ¿no? Porque Ollanta ha querido cumplir con el tema de los salarios, por ejemplo, subiendo la ración de la vida. Bueno, eso está bien y lo ha cumplido, ¿no? Y mira, eso es claro, la gente se ha tanta cuenta que la gente lo reconoce y abiertamente le da aprobación. Así es. Pero hay otros temas que efectivamente no. El tema de la seguridad, no se ven cambios. Corrupción también, ¿no? Corrupción, ¿no? Sí. Claro. A pesar de que si hay algunos avances, ¿no? Más allá del tema de mi comisión, que es un tema aparte, el procurador Arbizu, ¿no? Ha planteado una serie de cambios interesantes. Por ejemplo, que los sentenciados por corrupción no se puedan acoger a ningún beneficio si no han pagado su reparación civil, ¿no? Y han venido ahora algunos embargos, alguna polémica por esos temas. Y otras políticas, como la propuesta de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, que muestran que se quiere tener un mejor aparato legal para enfrentar esto. Vamos a hacer una pausa y retornamos. Estamos conversando con Sergio Tejada y con Rolando Ángeles. Hola, soy Mónica Sánchez y estás viendo La Mula TV. Me encanta leer poder. Me gustan los temas que trae en cada edición. Me gusta cómo toca cada uno de esos temas con la debida profundidad, con el análisis serio, con una buena compilación de información. Leo poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios. Y poder es un instrumento muy importante para ello. es sumamente valioso porque además de darle agilidad, permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo. estamos conversando aquí en Paraero Perú con Sergio Tejada, el excongresista y con Rolando Ángeles, el ex profesor de la Universidad Católica. Estamos en el último bloque, nos quedan unos 10 minutos más o menos, y que quería plantear dos o tres temas. Uno primero, ¿por qué es verdad que Chile pasó una experiencia muy dura con Pinochet, ¿no es cierto? Pero ¿por qué en casos como Chile, es un poco estudioso comparándose con Chile, pero lo tenemos de frente, lo tenemos de vecino, ¿no? ¿Por qué con Chile, ¿por qué en Chile sería inadmisible que el presidente Piñera, ¿no? o sus ministros dieran visto bueno una violencia que provoque muertes entre los jóvenes estudiantes escolares que se movilizaron durante meses en Chile, pero nadie murió, o sea, no es... Hicieron violencia desgraciadamente, pero... Y hubo violencia en algunos casos que fue dura, ¿no es cierto? Y la policía aguantó, tiró bombas lagrimógenas, por supuesto, a montones, pero ahí hay una... Incluso Cristina Fernández tuvo un paro terrible hace un par de años, no sé si te acuerdas, un paro de agricultores, ¿te acuerdas? De sector agrícola que participaron desde los grandes hasta los medianos y pequeños y bloqueaban carreteras, la tuvieron un mes loca, ¿no es cierto? Con bloque... Y tampoco, que yo me acuerdo, no murió nadie, ¿no es cierto? Entonces, bueno, tenemos que compararnos en los positivos y además de países que son de nuestra región, ¿no es cierto? Porque si digo Suiza, ahí estás en su... No, con Suiza, no, acá estamos hablando de países sudamericanos como nosotros, ¿no? Entonces, ahí hay una cosa que nos distingue, nos diferencia. ¿Qué cosa crees tú, Sergio, que tenemos que, de alguna manera, aprender de ellos, me parece? Mira, es bien difícil, ¿no? Primero, creo que ellos tuvieron transiciones un poco más profundas de las dictaduras, ¿no? Me parece que nuestra transición fue bastante inconclusa, ¿no? Parte de eso se debió, primero el periodo corto que tuvo Paniagua, que creo que hizo algunas cosas importantes, y después un toleo que fue rápidamente debilitado, al máximo, ¿no? A un nivel de 12%, que eso lo frenó para hacer más cambios que se debían hacer, más reformas institucionales, más, bueno, una serie de cambios, pero otro de los temas es que somos un país muy escindido, o sea, el proyecto nacional es todavía muy débil, entonces, yo creo que en Chile o en Argentina se respeta de una manera más equitativa la ciudadanía, el valor de las personas, y aquí en Perú, lamentablemente, todavía hay diferentes tipos de ciudadanos, entonces, vemos a determinados medios que, por ejemplo, celebran que se ponga mano dura, ¿no? Que la policía ha actuado de determinada manera, porque claro, porque de repente están allá un poquito lejos y tienen otras características, creo que eso es lo que más marca, el hecho de que seamos un país todavía muy dividido, no tan integrado como nación. Sí, yo diría que tenemos el reto de encontrarnos, ¿no es cierto?, también como como una especie de nueva experiencia de vivir juntos, en estos años que ya no... Y que cuesta, que cuesta mucho, ¡ah, su madre! Porque ustedes no se toman a veces la molestia, yo a veces cuando tengo el hígado normal y equilibrado, ver los comentarios en los artículos en internet, ¡ah, su madre! Es una... sale el barro y el frango, pero bravazo, pero por eso hay en el fondo un mutuo rechazo y hay que aceptarlo, ¿no es cierto?, es una realidad, pero has tenido el éxito de esta imagen del Perú Avanza, la marca Perú, la cocina peruana, es cierto que hay una cosa para mí muy positiva. Por ejemplo, en cocina peruana una de las grandes cosas que yo veo es que es un movimiento cultural muy tolerante, muy inclusivo, ¿me entiendes? Muy mixtura, como muy bien creo que ellos han puesto en el... Pesan bastante de los liderazgos. Exacto, y por ejemplo, en mixtura presentan la cadena productiva, oye, los ricos que estás comiendo viene del trabajo del campesino, de la chamba de los campesinos, en este caso. Ya, pero también ha habido otro discurso que es, este es un país muy injusto, este es un país en que los ricos se la llevan toda, en que no hay justicia, en que todo vale, ese es el discurso que aparece en este tipo de protestas sociales, ¿no es cierto? Sí. Entonces, y cuando digo que en estos años tenemos el reto de encontrar un nuevo discurso, es también un discurso inclusivo en el sentido de que los que están amargos, de los que sienten que el crecimiento no ha llegado a ellos, y los que dicen qué bien nos va, podamos juntos inventar un discurso peruano que esté basado en la discrepancia, pues, porque hay que... pero ese es el reto yo te diría del mundo, porque en el mundo que tenemos un occidente muy avanzado, un oriente en algunas regiones, China dividida por dentro, el reto es... Salvando las diferencias, por supuesto, salvando las grandes diferencias es lo que le pasa a los países desarrollados con los migrantes, ¿no? Exacto. que no, todavía no han elaborado un discurso adecuado para ver cómo los integran plenamente, uno lo tiene más que otro, o han retrocedido, efectivamente, o sea que Perú es una especie de microcosmos del mundo, oye, que el mercado crezca es fácil, en el sentido de que si tú le das todas las condiciones al capital y tienes un país rico en materias primas, el capital viene, el reto es que junto con eso trates con democracia y con respeto a la gente que vive ahí, entonces, creo que en ese sentido hay que, quizás es mucho decir saludar de que haya conflicto, pero tenemos que asumir los conflictos porque tenemos un país muy dividido, entonces yo no lo vería, no hay que mirar a lo largo del Chile, ¿no? Nuestro problema además es que tenemos, digamos que no, no hay un discurso de los sectores más influyentes, hablando en el sentido amplio, influyentes, ¿no? No solo económicos, con relación a poblaciones originarias, pues, ¿no? Ese es el problema porque los migrantes finalmente vienen de fuera, ¿no? Ahí hay una diferencia sustantiva con los migrantes que llegan a Europa o Estados Unidos, acá son parte de de nosotros, y en nuestra literatura peruana, tenemos Vargas Llosa y Brais, pero tenemos Arguedas, Vallejo, es decir, el Perú es éxito, vida simpática urbana, pero es vida dura, campesina. Yo no veo por qué tengan que ser excluyentes Arguedas de Vargas Llosa, ¿me entiendes? Eso es un poco nuestro problema. Yo, por lo menos, como yo los veo, ¿no? Y una cosa final para terminar la conversación, hay un nuevo tema, ¿no? Es Movadef, ¿no? O sea, es Movadef que, bueno, en el imaginario se confunde con lo de los, esto del Brahe, pero, más en específico, Movadef, no hablo de lo del Brahe, ¿cómo tú ves esto? ¿Cómo enfrentar esta situación? Sé que también es complejísimo, ¿no? Sí, sí, es complejísimo. Es bien preocupante que hayan, sobre todo, nuevas generaciones que reivindican la figura de Emilio Guzmán, ¿no? Claro. Se sabe que en el Movadef hay gente con determinados vínculos familiares con los que fueron de Sendero Luminoso, pero también hay otros jóvenes que entran a una agrupación que además es bien pragmática. En la universidad, por ejemplo, San Marcos ganan adeptos porque tienen acceso al comedor, porque tienen acceso a la vivienda universitaria. Es la típica, ¿no? Es la típica. Eso era desde hace 30 años, ¿no? y van sumando por ahí, pero ahora en esta conflictividad encuentran también adeptos. Entonces, preocupa que si bien cualquier organización que acoge las reglas de la democracia, quiere dar la vuelta a la página, quiere reconciliación nacional, debería ser incorporada, debería ser un éxito de la democracia, una organización que reivindica a una figura criminal y tan perniciosa para nuestra historia como Emilio Guzmán no debería estar ganando un terreno, ¿no? Entonces, hay un problema entre nosotros como sociedad de, difundir las ventajas de la democracia, ¿no? En general, del Estado, de la sociedad civil, de los medios y evitar que avancen estos grupos, ¿no? Bueno, te voy a poner un paréntesis, ¿no? Justamente, en la mula, un video de gente joven, de muchachos, enfrentándose a la gente Movadef, en la movilización que se hizo en la Plaza San Martín. muy bien, muy bien, y que debe valorarse, efectivamente, efectivamente. ¿Tú qué piensas de Movadef y cómo enfrentar este? Es lo mismo que estamos diciendo, pues, Sendero fue la expresión extrema de esa idea de que solo con la guerra el Perú salía adelante. Se podía cambiar, ¿no es cierto? Eso que fue tan regresivo en los 80, porque nos hizo retroceder el resultado de la guerra de Sendero, la liquidación de la democracia, en fin, junto, evidentemente, con la hiperinflación. Con la instalación de determinados sentidos comunes, ¿no? En sectores de la población. Bueno, ahora es más regresivo todavía, pero entonces el asunto no es, oiga, pero que esos alienígenas, esos marcianos, ¿no es cierto? Sáquenlos, mátenlos. ¿Por qué nuestra sociedad produce esto? ¿Y por qué todavía un grupo más pequeño, pero de todas maneras un grupo de jóvenes, puede sentir que hay algo de razón, efectivamente, hay mucha dominación? Ese es un problema no solo político, es un problema cultural, es un problema psíquico del país, y yo creo que, de nuevo, tenemos la ocasión de analizarlo y de enfrentarlo democráticamente. Sí, pero por ejemplo, ya estamos terminando, lamentablemente, pero por ejemplo, cuando se quiere discutir esto en los colegios, se arma un tremendo lío, porque en unos textos escolares, yo ya no sé qué más se debía que decir en esos textos escolares para criticar a Sendero, francamente, pero es el espacio en el que tú tienes que discutir, ¿no es cierto? Y no pueden negar, eso es lo peor, ¿no? Yo creo que, o hay un sector que quiere negar eso, y hay que discutirlo, hay que debatirlo para criticarlo, pero hay que debatirlo. Estoy muy cortito, tuve una polémica en la Comisión de Educación sobre ese tema, ¿no? Porque algunos miembros de otras bancadas iban con sus libros y decían, mire, ¿cómo es posible? Aquí dicen señor Abimael Guzmán cuando debería decirlo, pero la verdad es que los textos responsabilizaban claramente Sendero de los Crímenes, identificaban su accionar, los coches bomba, las torres de alta tensión, Lucanamarca, la verdad es que no entiendo, no comprendía por qué ese ánimo de silenciar, que es peor al final, por supuesto que es peor, el ánimo de silenciar el informe de la CBR, porque supuestamente dice cosas que no debería decir, al final, nuestro gran delito para mucha gente fue llamar Partido Comunista del Perú a Sendero Luminoso, a Sendero, ese es su nombre, ellos tenían una estructura partidaria, ese es su nombre, o sea que lo único que puedes decir es delincuente terrorista, si haces eso, no entenderás nunca por qué ese grupo sigue ganando apoyo juvenil, porque gana apoyo porque da una razón política, nos puede parecer a nosotros absurda, ese es el reto, qué experiencia de la sociedad puede tener un muchacho andino como para decir, oye, mira, o urbano, 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 a los dos, a Sergio Tejada, congresista por Perú, por Gana Perú, perdón, y a Rolando Ames, profesor de la Universidad Católica, por haber tenido la gentileza de estar aquí en Paradero Perú conversando sobre la situación política y sobre las distintas aristas que ésta tiene. Muchas gracias a ustedes y hasta la próxima semana. Gracias por ver el video.